hola cómo están voy a dar mi testimonio ahora mismo jesucristo me ha dado me ha encontrado el día de hoy y me ha dicho quién soy que soy me ha repetido quién soy yo ya lo y sabió muy bien que este lado del poste se llama saber sabe soy y yo sé que soy un hijo de dios permanente en su casa y pertenece al árbol de la vida esto de jesucristo y este para pelear pertenece a lo que cristo me compró también pertenece al árbol de la vida y vence por la sangre cristo es mi testimonio comprado por la sangre de jesucristo de que yo no sé en cuanto al saber de bien y mal yo no sé nada en contra de mí tal como lo dijo pablo en primero y corintios o segundo de corintios yo no sé nada en contra de mí yo no sé nada yo no sé y ese es mi gran puño en el aire contra el diablo yo no sé pero una cosa sé que soy un hijo de dios permanente en su casa y soy tu guerrero valiente y soy tu donatello en tu nombre jesucristo tu niño listo para hacer guerra chévere en contra del campamento de satanás gracias jesús vamos contigo gracias jesús vamos contigo gracias jesús vamos contigo